Lugar Madrid, alrededor del Congreso de los Diputados. ¡Atención! Esta puede ser la próxima y definitiva movilización ciudadana a partir de la cual se inicia el proceso de cambio en el que se deje atrás el régimen vigente y se sienten las bases para una verdadera democracia. La acción es clara y contundente. El próximo 25 de septiembre se llegará a Madrid de forma masiva desde todas partes de España, con el fin de rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las Cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva Constitución, esta vez sí, la de un Estado democrático. Toda la ciudadanía está invitada a participar, ya sea a modo individual o a través de asambleas, plataformas ciudadanas, etc. El cambio es necesario y va a ser liderado por el pueblo. Manifiesto. Nosotros, ciudadanos comunes hartos de sufrir las consecuencias de una crisis que no hemos creado, nos unimos para redactar este manifiesto e invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado a unirse a las reivindicaciones que reclamamos en él. Consideramos que la situación ha traspasado todos los límites tolerables y que somos víctimas de un ataque sin precedentes que, utilizando la crisis como pretexto, está arruinando nuestras vidas, y cuyos culpables son quienes se han configurado como una oligarquía intocable, con la complicidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, manipulando todos los poderes del Estado para mantener sus privilegios y enriquecimiento desmedido e ilícito. Ya no hay manera de ocultar que vivimos un gigantesco fraude social, con gobiernos que sistemáticamente nos mienten, haciendo exactamente lo contrario a sus compromisos electorales, y que no hay justicia alguna en los tribunales para los banqueros, políticos y empresarios culpables de la situación. Solo vemos cómo esta casta implanta políticas que destruyen nuestros derechos y vidas, y cómo somos víctimas de una represión injustificable cuando demandamos un cambio en la situación. Creemos que el problema es de tal envergadura que su solución ya no pasa por los habituales mecanismos del sistema político, establecidos por esa casta para hacer de nosotros lo que les parece, por lo que, en consecuencia exigimos la dimisión del Gobierno en Pleno, por engañar al país de modo inconcebible y llevarnos al desastre, así como la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales, que esas elecciones generales sean para convocar una Asamblea Constituyente, a fin de redactar una nueva Constitución, con la participación de todas las fuerzas políticas del país, pues no reconocemos validez alguna a la actual Constitución, redactada por una camarilla a espaldas del pueblo, y que consagró la dominación de los herederos del franquismo y quienes pactaron con ellos. Ha de ser el pueblo quien determina el modelo de Estado en el que quiere vivir, cosa que no sucede con el actual, que nos fue dado por esa camarilla y que responde exclusivamente a sus intereses. Una auditoría de la deuda pública de España, con una moratoria del pago de la deuda hasta haber delimitado claramente las partidas que no han de ser pagadas por la nación, pues han servido a intereses privados que utilizaron al país para sus propios fines y no los del conjunto de los españoles. Igualmente, exigimos el procesamiento de todos aquellos que se demuestren sospechosos de tales maniobras, y que respondan con sus bienes en caso de resultar condenados. La reforma de la ley electoral, a fin de represente verdaderamente la voluntad del pueblo soberano, cosa que no sucede de ninguna manera con la actual. La derogación inmediata de todas las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular, pues no sólo son un desastre para el país, sino que han sido impuestas a traición de la voluntad democrática del pueblo. Una reforma fiscal justa, que haga pagar más a quienes más tienen. Igualmente, exigimos la derogación de la amnistía fiscal decretada por el Gobierno, cuya injusticia es una verdadera burla a los contribuyentes honrados, la abolición de todos los privilegios de quienes ejercen responsabilidades políticas, y la implantación de mecanismos de control ferreo del desempeño de sus funciones. La paralización inmediata de todos los desahucios, y la puesta en alquiler a precios baratos de las viviendas en propiedad de los bancos y cajas que ha sido ayudados con fondos públicos, el reparto del trabajo existente entre todos, pues es una enorme falacia que haya que trabajar más, falacia sustentada en la avaricia de los grandes intereses y contraria a los de la gente común. Exigimos la renta básica universal o salario social, dada la situación de extrema dificultad que están atravesando numerosos países y cuya salida nadie atisba, habiendo criterios distintos en cuanto a la adopción de soluciones que la mayoría de las veces agravan más que alivian la situación. Nos atrevemos a exponer nuestro punto de vista y una forma posible de solución mediante una idea que poco a poco se va abriendo camino en la mente y en la lógica de las personas abiertas y sin prejuicios a considerarla. Se trata de la renta básica universal o salario social. Consistiría en facilitar a todas las personas en edad de trabajar y que lo desearan, una renta adecuada para poder vivir dignamente, digamos 2000 euros mensuales. Con unas condiciones. Sería voluntario el que no quisiera apuntarse a la renta social y sus condiciones no tendría que hacerlo. Las personas que aceptaran y que trabajen tendrían la renta base, más su sueldo por el trabajo que desempeñaran variable en función de la especialización, dificultad, etc. como en la actualidad. Por ejemplo una persona que trabajara ha ganado 1800 euros y no quisiera abandonar su trabajo cobraría 2000-1800 igual 3800 euros. Evidentemente los que trabajaran tendrían más dinero y un mejor nivel de vida. Habría que solucionar la inflación que se debería controlar manteniendo una producción suficiente de productos y servicios básicos, alimentos, medicinas, alquileres, educación, etc. para evitar que los 2000 euros de renta básica perdieran su valor con la inflación. Y la cobertura de trabajos duros que la gente no querría hacer. Para solucionar este problema se crearía un perfil de cada persona con 10 o 12 trabajos que podría o sabría desempeñar en función de la preparación, edad, capacidad física, etc. y se llamaría por orden a cubrirlos por un periodo de 4 o 6 meses a las personas que por su perfil pudieran desempeñarlo como se hace cuando se designa a los componentes de mesa en las elecciones o a los jurados. Tendrían un mes de preparación con la persona que lo estuviera desempeñando y el sexto mes prepararían a su sustituto. Durante el resto del año pueden negarse a realizar otro trabajo si lo desean. Siempre hablamos de los apuntados voluntariamente al programa de renta básica. Con esta idea conseguiríamos que los que trabajan no echaran nada en cara a los que no trabajan, repartir el trabajo duro, evitar el paro, que la gente pudiera vivir y cubrir sus necesidades dignamente y sobraría algo para tener siempre activado el consumo que se haría sostenible fabricando productos de mucha más duración y los necesarios, contribuyendo a la sostenibilidad de la demanda y el medio ambiente. El modelo está pensado para un país como España, Grecia, Italia, Portugal, Irlanda etc. con mucha más demanda de trabajo, que trabajo por hacer, al menos eso es lo que indica el paro. Orientando los trabajos a la investigación y la educación al cambio de hábitos energéticos y de convivencia y a la implantación progresiva del nuevo modelo. Esta idea habría que ir adaptándola a cada país del mundo en función de su renta per cápita, nivel de servicios públicos etc. Hay que aportar crítica constructiva para mejorar el modelo y poder vivir todos mejor evitando guerras y sufrimientos como los provocados por los modelos en vigor y que en la actualidad no dan soluciones satisfactorias a los problemas de las personas. Por todo lo expuesto convocamos a la ciudadanía el día 25 de septiembre de 2012 a manifestarse de forma indefinida en las puertas del Congreso hasta conseguir la dimisión del gobierno y la apertura de un proceso constituyente, haciendo de este, el llamamiento de unión de todas las luchas por una sociedad más justa. Somos la inmensa mayoría, somos el pueblo, tenemos razón, y no vamos a dejaros pasar. Se irá informando de todos los pormenores de la...